En este caso estamos con Pablo Viró, es el titular de la Asociación de Pilotos de la Argentina. Obviamente es un hombre muy relacionado con el kirchnerismo y esta semana tuvo protagonismo después de las declaraciones de Mauricio Macri respecto de las aerolíneas argentinas. Viró salió, por supuesto, a responderle respecto de lo que había dicho el presidente, que había que acotar justamente a la aerolínea nacional. Bueno, Viró, ¿qué expectativas respecto de lo que puede decir la presidenta de la Nación? Sobre todo en función de, estamos en plenas renegociaciones y negociaciones paritarias, si esperan justamente que la expresidenta tenga palabras respecto de esto con una inflación galopante, ¿no? No, la verdad que no tenemos ni idea del discurso de Cristina, cuál va a ser el contenido. Venimos por invitación de Abel Furlan, es la UOM, es una de las organizaciones que son referentes al movimiento obrero en la Argentina. Abel, claramente, es un jugador que va a tener que ver mucho dentro del movimiento obrero, tiene que ver ahora y de cara al futuro también, sobre todo para la reorganización del PJ y este proceso de unidad que se está viviendo. El movimiento obrero no necesariamente está en sintonía con la política partida. La política sindical a veces tiene tiempos distintos. Así que en virtud de eso vinimos el plenario, que es muy importante, y la expectativa es la primera vez que habla la vicepresidenta después del atentado. Y bueno, nada, es uno de los actores principales de la política argentina y de los jugadores más fuertes del peronismo, así que... ¿Tiene que ser candidata? La verdad que no, lo que necesitamos es que los candidatos que se presenten gestionen de la mejor manera para recuperar la economía, para recuperar la productividad en la nación. Y bueno, tendrán que juntarse con todas las herramientas orgánicas dentro del peronismo para armar una lista que sea competitiva. Hoy la foto no es la mejor, no pareciera que estamos en el mejor momento. Hay un proceso de recuperación, pero todavía no se nota. Como vos bien marcaste, las paritarias, digamos, duran muy poco por lo galopante que es la inflación. Así que en esa mesa de diálogo social, para controlar precios, para tratar de bajar la inflación, nos van a encontrar, pero necesitamos una conducción clara. Así que la expectativa es que se dé en paz y en armonía, ¿no? Porque hay un operativo de seguridad muy, muy importante. A ver, Gabriel, le quiere hacer una pregunta. Ahí está la palabra de Maxi, tiene el retorno. No sé si querés hacerle una consulta. Sí, quiere hacerle una pregunta a González Prieto, dale. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estos días, Pablo Seriani, el CEO de Aerolíneas, adelantó que probablemente el déficit para este año de Aerolíneas sea superior a los 500 millones de dólares. Y en la oposición, algunos dicen que esto tiene que ver con un sindicalismo muy fuerte, con los altos sueldos de los trabajadores de Aerolíneas. ¿Qué tiene para contestar respecto a esto? ¿En cuánto incide los beneficios que tienen los trabajadores de Aerolíneas en este déficit de 500 millones de dólares que anunció el propio CEO? Sí, lo que dijo Seriani es que estima entre 400 y 500 los números que tenía en el 430. Lo que aportó Aerolíneas a la FIP durante este año, con la merma de actividad que hay y todavía no fue recuperada la compañía, es mucho más que eso. Así que el tema de que Aerolíneas sea deficitaria en su balance no significa que lo sea para el Estado Nacional que percibe solamente en carácter impositivo. Maxi, ustedes saben bien de economía, aporta casi el 35% de su recaudación y recauda cerca de 2.000 millones de dólares. Así que al Estado Nacional no solo que no le repercute en una erogación, sino que además hay beneficios directos, indirectos, derivados, catalíticos, económicos, producto de la actividad, que impacta cerca de 3.000 millones de dólares positivos en el PBI. Ahora esa cuenta, perdón, esa cuenta no es así, porque si no estuviese Aerolíneas existiese seguramente otra compañía que haría esos vuelos y también pagaría impuestos. O sea, poner los impuestos para jugar con el déficit igual no hace la cuestión. La pregunta tiene que ver en cuánto pesan los sueldos que tienen y las prebendas que tienen muchos empleados de Aerolíneas en el déficit este tan grande, pero mezclar eso con el pago de impuestos no es correcto. No es ideológico, esto es técnico. A Flaibondi... Sí, sí, yo te hablé de números. Flaibondi tuvo toda la excepción de impuesto al valor agregado, ingresos brutos, le hicieron un aeropuerto para generarle que pague menos aportes de las tasas aeroportuarias para inventarle una categoría que no existía. Tiene un montón de beneficios a la TAM, le dieron un montón de excepciones impositivas que Aerolíneas nunca tuvo. Entonces, no es cierto lo que vos estás diciendo, que cualquiera pagaría impuestos. Las privadas siempre por OPR, si es por la Embajada Americana, si es por Macri, si es por Dietrich o por Lopetegui, se encuentran la forma de no pagar los impuestos. Con lo cual, si partís de una premisa equivocada, la conclusión va a ser equivocada. Y además, te quiero decir que no es así como vos decís, que lo haría otra porque las otras no van a lugares no rentables. De las rutas que sirven Aerolíneas Argentinas, hay una cantidad tremenda que son servidas únicamente por Aerolíneas Argentinas. Como no tienen una rentabilidad directa, los privados no la operan. Así que, esto para aclararlo. Y después, no sé, ¿me podrás decir alguna prebenda? Porque yo conozco los convenios colectivos, regulaciones laborales, pero ninguna dice prebenda. ¿Qué sería una prebenda para vos? Que tengamos vacaciones, que tengamos aguinaldo. ¿Cuál es una prebenda? Un segundito, le hago una consulta. Soy Maximiliano Montenegro. Más allá de esa discusión y demás, yo he visto en los últimos días, desde que el ministro Sergio Massa presentó el presupuesto en el Congreso, circular información desde el Ministerio de Economía, que lo han tomado algunos colegas que están muy alineados con el kirchnerismo o con el oficialismo, planteando que es válido discutir el déficit de las empresas públicas en el contexto del presupuesto. No sé si esto lo vio usted o no lo vio, digamos, que ha circulado información donde ese debate no lo motoriza como lo motoriza tradicionalmente en su momento Macri, o por lo menos en campaña electoral, sino esto ha salido a partir de la presentación de Massa en el Congreso, planteando que hay un punto del PBI de déficit de las empresas públicas. No sé si ha visto esa información y qué opinión tiene al respecto. Sí, la vi. Las empresas públicas tienen que propender o propongar eficiencia. Nosotros en eso estamos totalmente de acuerdo. Cuanto más eficiente sea una empresa estatal, mejor. Hay actividades que tienen que ser reguladas para el Estado, tienen que intervenir fuertemente, lo que no implica que tenés que avalar ineficiencia. En ese sentido, en Aerolíneas se fusionaron dos compañías, dos sociedades anónimas que se facturaban entre ellos. Entre los gastos que había duplicados eran los aportes impositivos, había estructuras duplicadas, gerencias operativas duplicadas. Bueno, la fusión entre Aerolíneas y Austral bajó el requerimiento de fondos cerca de un 30%. Pero además, el índice de ocupación que tienen los vuelos, que están volados llenos y con tarifas que ciertamente no están reguladas, o sea, no tenés piso, como estableció Macri, y no tenés techo, los números en cuanto a recaudación están bastante bien y bajó cerca de la mitad de lo que tenía Macri, de lo que había dejado Macri, digamos, en cuanto a recaudación. Después, esa discusión, nosotros nos parece que es correcta apuntar a que las compañías sean más eficientes. Por eso nosotros sostenemos que tienen que traer más aviones, tienen que traer los aviones cargueros, tienen que invertir. Ahora, si vos les subejecutás presupuesto a Aerolíneas Argentinas en un 40%, como hizo Masa con Aerolíneas este año, bueno, está siendo funcional al discurso de que la compañía necesita permanentemente aportes. Es una compañía pública que trabaja con un presupuesto aprobado por el Congreso en pesos, pero que tiene todos sus insumos dolarizados. Entonces, a medida que te van ejecutando las partidas, te van dando dos pesos, el mes uno compras la turbina o el generador o el tornillo que necesitas. Pero con esos mismos pesos, en seis meses, con el dólar como se mueve, en una compañía pública que tiene los insumos dolarizados, que ocurre en las navieras, ocurre en la compañía de aviación, que la mayoría de los insumos están en dólares, bueno, ahí podés. También hay que dar una discusión más profunda. Lo que le planteo es que usted mismo lo dijo, digamos, que acá hay una discusión que obviamente hasta diciembre del año próximo va a ser con este gobierno, veremos si es con este ministro de Economía, pero hay una discusión, la Argentina tiene un acuerdo con el fondo, está en un proceso de ajuste fiscal y es una discusión que ya empezó dentro de este propio gobierno. Después, si este gobierno es reelecto o si gana alguien de la oposición, seguirá en otro contexto, pero me imagino que para el gremio, bueno, es consciente de que acá hay una discusión que trasciende lo ideológico, que es una cuestión que se está dando ya dentro de este propio gobierno. Pero la seguimos en otro momento, Viro, le agradezco. Maxi, para no tener ningún eufemismo ni doble discurso, el gobierno giró a la derecha, lo tenemos claro todos, está girando a la derecha. Ahora, lo tenemos claro y eso no nos asusta en tanto y en cuanto el ajuste sea para todos y en mesa de discusión. Ahora, si vas a dar un dólar soja y vas a seguir apretando a los laburantes, vas a tener un quilombo. Así que mesa de diálogo sí, pero bajar las armas no, porque las mesas de discusión son producto del diálogo una buena herramienta para tener consenso. Ahora, cuando ese diálogo es que te ajustan siempre a vos es más complicado. Está clarísimo. Viro, gracias, muy amable. Gracias, Gaby Prosperi.